Vamos a encontrar todos los flopas de Flopamorf, ahí vamos, primer flopa, el más fácil, el flopa Pues tenemos que ir por acá, por acá, pues está acá, está acá nomás, acá en la alfombra Ahí va a salir su nombre que acá está, tenemos a Flopa, siguiente La señorita Floppa, ella está muy cerca de Floppa, o sea, acá estaba el Floppa, acá está, este muñito Ya lo encontramos, por si acaso, solo va a ser del mapa 1, voy a hacer otro video del mapa 2, así que esperen El Floppa, el baby Floppa o el bebé Floppa, está también muy, está en la casa, muy cerca del Floppa Ya lo encontramos, pues, está acá, acá el baby Floppa, es como, es un biberón Tenemos a baby Floppa, el segundo, el rey Floppa Un momento, ¿por qué dice segundo si es el cuarto? Ya no importa, primero tenemos que salir de la casa, en la casa verde está Sí, sí, me acuerdo bien Vamos por acá Por acá, por acá, por acá y por acá Acá, como pueden ver, hay unas escaleras, acá dentro de la casa El consejo decía que estaba en su trono, ya que hay un trono Y es una corona, así que logramos y tenemos al rey Floppa Ahora el chocolate, pues dirán, pero el chocolate está un poco más lejos Es que el chocolate está donde ya estaba la casa verde, así que ya no me quiero hacer No voy a tener que ir de nuevo hasta la casa verde para cuando yo ir esté Así que, acá está O sea, ahí está el este, acá en la mesita Bueno, en el este, acá está Un chocolate, el chocolate Floppa he encontrado Como pueden ver, tengo la gorita de Perú Sí, gorita de Perú La, la caca Floppa O el popo Floppa No sé, pues, está por acá Está en la, está en la casa En la casa, ¿cómo se dice? En la casa roja En la de Floppa Bueno, vamos por acá Por acá Mejor hago pause Para ahí está la casa roja Llegamos a la casa roja Bueno, acá en la popo En la caca Floppa Acá lo encontraríamos La caca Floppa Es un mojón Tiene moscas Bueno, siguiente El corazoncito Qué bonito Es, es el Floppa enamorado Está por acá A ver, ya salí de la casa roja Pues tenemos que ir acá Donde está esta pileta Bueno, este, este, este agua Y acá Acá al ladito Hay un corazoncito Floppa enamorado Ya tenemos Enamorado Siguiente Floppa chef El Floppa chef Está Por acá Más o menos Estaba por acá Ah, está en ese En esa caba En esa cabaña Creo ¿Dónde estaba? No, no está acá creo No, acá no está ¿Dónde está? Ay, me atoré Ay, me atoré Me atoré Ay, me atoré Ay, yo salí Bueno Bueno En la casa Segurín donde está Entonces tenemos que ir Por donde estaba La pileta O la cocina Son peruanos Creo que Se lo siento Porque soy peruano Por eso tengo La banderita Perú El pasto flopa Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Y está acá Justo acá Tenemos al chef flopa Al chef flopa Muy bueno Siguiente El pasto flopa El pasto flopa Bueno, el flopa De hierba A ver Este no me acuerdo Tanto Pero creo que Sí sé dónde está Bueno, creo que Estaba allá Por los pastitos Pues Igual Está en modo fácil Está en la dificultad Está fácil Así que está fácil ¿Por qué está fácil? Fácil, fácil, fácil Fácil Creo que estaba cerca De un árbol Ah, este Acá está En este arbolcito Al lado de esta casa Acá Acá Pueden ver Una hierba Y con orejitas Sí El flopa De piedra Bueno Este Está en una piedra Supongo También está en modo fácil Así que Vamos Está por acá Como pueden ver Me puse El skin Del flopa All right Estaba en una roca Bien alejada Mira, acá está la casa Acá Creo que Atrás de esta roca No, acá no Atrás de Esta roca Acá hay una roca Con orejitas Y esta Flopa De piedra De piedrita Ahorita me lo voy a poner Esperen Yo me lo puso Bueno El siguiente Bueno No me acuerdo No me acuerdo Si 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 ya presenté El skin Del Este con piedra De flopa de piedra O ya lo O ya lo presenté Bueno Pero si no lo presenté Acá está Porque Se me olvidó Y además Fui Creo que me fui a Es que me fui a Lavar Las manos Porque Este Y también Comer un quequito Bien rico Por eso Me lo vi las manos Tuve que estar Por eso Por eso No me acuerdo Así que Sigamos El flopa De agua Pero el flopa De agua Está en el mismo lugar Donde estaba El este El corazoncito Pero no hay Acá en el agua Un momento Se llama flopa de agua Así que Así que No está No está por ahí Ni por acá Está por acá Encontramos El flopa De agua Siguiente Ay me estoy ahogando Me estoy ahogando Flopa De constructor O constructor Bueno Está en la misma cabaña Que pensaba Que estaba el chef Era el chef No Si El chef Pues ahora Está Está en la cabaña Y a la vez Está en la cabaña Bueno Está Está Atrás de la cabaña Acá Es la cabañita Ahí está la casa Pues vamos por esta cabaña Acá es la cabaña En entramos Está acá Atrás de la cabaña Es el flopa constructor Vamos vamos a esperar un momento Vamos a cambiar Soy el flopa constructor Y yo creo Yo tengo una teoría Que el flopa constructor Fue el que construcció esto La casita Siguiente flopa Está en la hierba Yerba Bueno En la búsqueda de flopas El flopa sonic O sonic flopa Este Está por acá En el parquecito Ese ¿Ven al parque? Pues ahí Está Es que Vum pum Rápidamente Como él Va Al parque Y acá está Pueden ver Acá Pum Me lo puse Tengo a sonic flopa Pum Y sonic flopa Soy muy rápido Ay Ah Siguiente Doctor Flopa Este Si está Dentro de la cabaña Sigue Ay Sigue golpeado Vamos rápidamente Ay ¿Cómo va sonic? Hasta la cabaña ¿Saben por qué no lo pongo en cámara rápida? Es que yo no sé Acaban de ver eso Es una horita Lo veremos Después Uy Me choqué Vamos Acá está Mira Acá está el doctor flopa Ay Me senté Doctor flopa Espero un momento Me senté No No sonic Tunic Sin dusty En la silla pues Así Vamos Vamos Ahora El siguiente El unicornio Flopo El flopo unicornio Como me dice Que Siempre Corrigiéndome Bueno Este está por acá Está Allí en la casa Sobre Detrás de la casa Sobre Así que Vamos rápidamente Vamos rápidamente Vamos rápidamente En realidad En realidad Todos los mapas Todos los estos Los flopos del mapa 1 Son muy fáciles de encontrar Así que Debería de hacer De otros mapas En realidad Como el de El jurásico Como se dice El de El de los hongos De los aviones Del cielo Que es eso Ahora casi Ya entré a la casa Pero no está Ahí Está Me equivoqué Era en la casa verde Pero igual Acá encontramos Otra flopa Es el Pero vamos Vamos a mostrar Su flopa Su flopa Como Ah Es el Gran flopa Así que Vamos Está por acá Y por eso Hay que quitar La velocidad Si la tienes puesta Por acá Y tenemos La gran flopa Pero igual Se la pusimos dañada Ahora sí Vamos por el Unicorno El unicornio Flopa Rápido Vamos por El unicornio Flopa Vamos por El unicornio Flopa Que ella quiere Encontrarlo Vamos 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 Pam 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 Es un parkour Un parkour Un parkour Un parkour Un parkour Espera Mira No No Un parkour 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 Acá está Espera un momento Es medio Pero sin igual Está fácil Mira Ahí dice Ahí dice Ahí dice Ahí dice donde está la flechita Ahí dice que es mediano Pero debería estar en fácil ¿Por qué mediano? Bueno, sigamos Bueno, vamos a tocar El unicornio flopa Acá dice que todavía no lo tenemos Pero Lo tenemos Sí, tenemos un unicornio flopa El cubo de Ben O yo iba a decir El Ben flopa Aunque esto no tiene nada de flopa Eso no importa Vamos a por el ¿Recuerdan la orejita que vimos allá? Pues ahí justo está Que vamos Sí, un winning Vamos, una, vamos Creo que está por acá Ahí está la orejita Cubo de Ben Lo tenemos La bola flopa Que no hay flopa de rondo Eh, ¿cómo que? ¿Cómo que difícil? Si no está fácil Bueno Eso es estaría en medio No es difícil Bueno, vamos por acá Ay, ay, me ataré, me ataré Vamos por acá Por el camino Por donde vamos A la casa verde Pero en vez de ir A la casa verde Yo les voy a ir A donde ir Esto Mira, soy súper rápido Soy tan rápido Que ni me vieron Así que Está por acá Acá hay un huequito Pones por acá Te quitas la velocidad Si la tienes puesta Ay Luego pasas por acá Acá en esta cubita Encontras A flopa de rondo Luego te Si quieres Te tiras Ah Acá creo que no te puedes morir Bueno, sí Si te lo inicias Pero de caída no Puedes aparecer en el spawn Bueno, eso sería como una muerte Pero bueno Ya Según Eh, el siguiente flopa El flopa fallaso Fallaso Payaso Bueno Este Este está A ver Está fácil Pero para ir Está un poco difícil En realidad Bueno Está en un árbol ¿En qué árbol? En el que te En el árbol más sagrado del mundo En el árbol Para ir a la casa azul ¿Es la casa azul? No, sí Mira En este árbolcito Como pueden ver Ahí hay una nariz Ahí está Flopa payaso Espera Si no ven los híos Bueno Ahí 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 No está la flechita Ahí hay una narizita Bueno ¿Por qué les he dicho Que es difícil? Porque Bueno Ahí no está tan difícil Ya no se está difícil Ah, me atoré Por eso está difícil Porque te atoras Y tendrías que volver Es difícil Porque te atrasa Porque tendrías que poner Nuevo El pom Pero yo salgo De cualquier manera Y yo salí Bueno Ya tenemos Flopa payaso Siguiente flopa Que bonito Se ve acá En la cima del árbol Bueno Siguiente flopa La otra vez El flopa Demoníaco O demonio Bueno Sí Demoníaco Vamos por acá En la casa Ay me ahoyé Vamos a la casa Ah no En la casa No Si no sería Re fácil Mira Acá Hay una escalera Invisible Creo que está Por acá Mira Acá Acá mismo Hay una escalera Invisible Por esta esquinita Acá hay una escalera Invisible Hay subes Y acá está El flopa demoníaco Siguiente El flopa de oro Para este Es súper Súper Es épico Pero igual fácil Solo tenemos Que salirnos Del juego Ya salido Del juego Vamos al nuevo Finte flopa Bajamos 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 Y donde dice Desarrollador Desarrollador Lo presionamos Esperamos 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 Y ponemos Donde dice Unirse al grupo Ponemos Donde dice Unirse al grupo Ponemos Y ya te uniste Al grupo Y después Entramos De nueva Flopa Ya estamos Entrando Lo voy a Pausar Flopamos Y ya Habríamos Encontrado Al Floppa De Uru Y así Termina Como encontrar A los Flopas Del mapa Uno De Flopamor Ahora Esperen Al siguiente Mapa Sí Bueno Chau